Pruébame Señor Transfórmame conforme a tu palabra Y lléname hasta que en mí te vean solo a ti Y así, úsame Señor Úsame como un faro en la noche Como puente sobre aguas Como abrigo en el invierno Como flecha llega al centro Dios Yo quiero ser usado De tal manera que te agrade Cualquier hora y en cualquier lugar De aquí toda mi vida Úsame Señor Úsame Pruébame Señor Tú me conoces Quebrantame Corazón Transfórmame conforme a tu palabra Y lléname hasta que en mí te vean solo a ti Y así Úsame Señor Señor Úsame como un faro en la noche Como puente sobre aguas Como abrigo en el invierno Como abrigo en el invierno Como flecha llega al centro Dios Yo quiero ser usado Yo quiero ser usado tal manera que te agrade Cualquier hora y en cualquier lugar Que aquí toda mi vida Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Úsame Quebrantame 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 Transformame 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 Y lléname Y úsame Úsame Pruébame Quebrantame 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 Quebrantame